Hola madre, hola hijo, quieres tener la oportunidad de ganar 100 pesos, 200, 300, esto cuesta más, 300, 500, 400, 500, ok 500 pesos mamá, como quieras de imposible, lo único que tienes que hacer es deletrear estas letras que te puse aquí, sin que te equivoques, se supone que es difícil decir, empezamos Muy bien, muy bien, última, rápido Y para los que no saben, esa mirada de mi mamá solo significa una cosa, ah muy chitosito pendejo, pum, putazo en las nalgas con una chancla, pero lo que no sabes es que no tengo nalgas, entonces, buena suerte con eso Cuáquenle mamá, ¿cómo que haces caca seca? ¿Lista Karen? ¿Lista? ¡Eso es un pinche madre! ¿Cuántas veces me has puesto el cuerno con flores? Estoy seguro que Dani escuchó lo que dije y nada más lo dijo para molestarme, pero eso no cambia, lo que le voy a hacer a flores ¿Como 10? ¡Chicos no! ¡Llévenos! ¡Llévenos! ¡Llévenos!